O sea, no era necesario que digas huecazo, amigo. O sea, con solo poner injerto capilar estábamos bien. ¡Para huecazos! El precio aproximado de injerto capilar es 60 mil pesos mexicanos. Y varía dependiendo de cada caso. Si nosotros convertimos 60 mil pesos mexicanos a dólares... Mil pesos mexicanos a dólares... Estamos hablando de... Andy, yo tengo mi tío que es carnicero. Dice que te lo hace gratis el trasplante. Pero que solo le mandes un saludito. Le dicen el cortamuela. Bueno, no, gracias. Dile a tu tío cortamuela que no necesito. No requiero, no deseo, no anhelo. No es de mi interés. Estamos hablando entonces de 3 millones 540 mil 64 dólares, gente. Que cuesta un implante capilar. Entonces, la verdad, obviamente yo le dije al doctor... Señor, yo no soy millonario. No, no puedo... No, mentira. Son 3 mil dólares. Yo no soy millonario, señor. Ahora entiendo por qué la gente se va a Turquía, ¿verdad? Porque claro, si ustedes ponen... Costo injerto capilar en Turquía... Ahí baja la cosa. El costo del trasplante de cabello de 4000 injertos en Turquía varía de 1500 a 3500 dólares. Pero yo asumo que 3500 es porque ya, puta, tú estás recontra, calvo, así como Maestro Roshi, ¿no? 1500 me parece más razonable. Y ojo que son 4000 injertos, weón. O sea, estamos hablando de que te ponen 4000 pelos. O sea, a mí me ponen acá unos... ¿Cuántos me pondrán, weón? ¿Cuántos pelos me pondrán acá? En las entradas, ¿cuántos me pondrán? ¡Mil! Y acá... Puta, que sean 3000 ya. Con eso ya estoy. 1500. Mira, que te cueste 2000 ya. Y de paso, ¿te vas a Turquía? ¿Y de la nada? Puta, no sé, weón. Hago paseas, haces IRL, hago un extensible Turquía y ya me paga la gente el implante. ¿Me entiendes? Hago una hora atahualpa. Hago una hora atahualpa y si se llega a la meta, me rapo calvo y ya pues mato dos pájaros de un tiro. Me quedo calvo y me implanto el pelo. Es el genio de marketing, bro. Es el genio de marketing. El extensible termina en Turquía cuando estoy calvo. Me parece, me parece. Pero honestamente, a ver, lo de mi pelo. Yo fui no porque estaba preocupado, yo fui no porque tenía, estaba cagado del pelo, sino porque me daba curiosidad de cuánto era el costo. Porque honestamente, siendo honesto, gente, así entre nos, no lo necesito, ¿verdad? Así, pongámonos así súper honestos, ¿no? No lo necesito, gente. A ver, pelo tengo. Creo que más me urge la nariz que el pelo. Honestamente. ¿Por qué? Porque la nariz ya es algo de, algo ya de salud. Si no respiras bien, no te oxigena el cerebro. O sea, y si no te exigena el cerebro, hablas huevadas, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que siempre hay un poco de agua, yo creo.